Dile al tiempo que perdone los años que demoren Que dos meses tengan treinta días de más Necesito otro siglo, una píldora de olvido Algo útil que me ayude a borrar Sin ti me he convertido en un bufón El payaso del salón, viento cuando digo odiarte Yo que privada y vencedor, que ganaba en el amor Y me dice que amarte Yo le di al corazón que te olvidara Rudamente me gritó que me callara Me confié de trapecista en un hilito Y resbalé por la arrogancia, yo lo admito Y ordené a mi alma que borrara Que no te amara Y se rió en mi cara Crónica de un agua que anunciara Sin ti mi vida, no cuando se hará Hey, hey, escucha las palabras Dile a un niño que no llore, al jardín que no dé flores Que la luna salga junto con el sol Si se dan tus peticiones Ya no escribo más canciones Y te olvido sin guardar rencor Aquí, soledad en mi habitación Tengo un cuadro sin color De Mona Lisa que dejaste Es la testigo del dolor Y aunque es mi imaginación Vio la pena en su semblante Yo le diría al corazón que te olvidara Rudamente me gritó que me callara Me confié de trapecista en un hilito Y resbalé por la arrogancia Tú lo admito Y ordené a mi alma que borrara Que no te amara Y se rió en mi cara Crónica de un agua que anunciara Sin ti mi vida, no cuando se hará Ay, chichi Qué bonito sentimiento Ok No valoré tu amor y me sentí tan sal Y todos los hombres lloran hasta Superman Me confié a todos Y yo no, I do whatever for me, I love Tú te vas y yo he quedado solo Estoy en vela, ya no ciendo los ojos Colgando en un hilito sin tu amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!